Acá le traigo las diferentes actualizaciones que han hecho en el juego, así que entra la intro del canal. Iniciamos con este video Diff's Day. Una de las actualizaciones es que cuando tú tienes LOP y vienes con los operadores que te cambian los LOP por PLAN, automáticamente se te van a venir al PLAN SAC. Esto aplica acá con él, yo estoy aquí en Awuku Tingil. Y también aplica para el que está a la derecha de Barrow, que viene siendo donde se llama Lumberyard. Lo pueden hacer en esos dos lugares. Para la demostración voy a cambiar 5 PLAN. Vamos a mostrar aquí para que vean que yo no tengo nada. Tengo 0, 0, 0. Y vamos para la demostración, vamos a cambiar 5 y verán que ahora se va automáticamente para el SACO. Vamos a cambiar las últimas que me quedaron para no dejar eso ahí. Y listo, van a estar dentro del PLAN SAC. Esto es magnífico para los Iron Man, que los Iron Man tienen que convertir su PLAN si no tienen el libro de Lunar. Ya tendrán doble inventario, tendrán el inventario este, 28 acá y más 28 de este lado. Y ahora si te viene con cualquier Slayer Master y tienes 300 Quest Points, como en mi caso tengo 300 de 300. Te vienes a cualquier Slayer Master, le das Red Guard y le das acá en donde dice TAS y vendrá y verás que tenemos un séptimo slot. Pero anteriormente era hasta el sexto, el sexto se desbloquea cuando tienes la diaria del Umbri, la Elite, si mal no recuerdo. Y ahora es colocar un séptimo slot. Si tú no tienes los 300 Quest Points acá, te va a aparecer aquí que tienes que desbloquearlo. Me imagino que te pareciera requisito 300 Quest Points. Para bloquear TAS, miren las que yo tengo bloqueadas. Que prácticamente no da un coño y es una molestia. Para la siguiente explicación, se me va a hacer algo difícil explicarles como siempre que yo les traigo la información. Y me voy al sitio donde actualizaron, pero esta vez con respecto a los random eventos. Los random eventos son los muñequitos esos que te aparecen atrás diciéndote, mira Dota, yo te traigo algo aquí, te traigo un refresco. Eso para que te salgan, como su nombre lo dice, salen de forma random y para que esperar que me salga uno, pues es una total lotería. Y bueno, hay dos actualizaciones con respecto a los random eventos. Voy a dejar de dar vuelta esto porque les voy a marear. Pónganse aquí, aquí les sale un random evento y ustedes se meten hacia el banco. Normalmente, anteriormente, cuando tú lo hacías, el random evento llegaba hasta acá y se desaparecía. Ahora colocaron unos random eventos que a pesar de que te salgan aquí fuera del banco y tú vayas a meterte al banco. Te van a aparecer igual y te van a seguir hablando contigo. Yo creo que esto lo están haciendo para los bots. Los bots, por ejemplo, no sé, estén haciendo aquí en HP, estén haciendo amuletos y les sale un random evento. Y se vienen para adentro del banco y se desaparece el random evento sin necesidad de tú darle clic derecho y darle disme. Ese viene siendo la primera actualización con respecto a los random eventos. No enumeraron cuáles fueron exactamente los que cambiaron esa forma, pero ustedes se van a dar de cuenta a pasar de los días que estén jugando. Y el segundo random evento viene siendo este que se los voy dejando acá en pantalla. Es un vampiro y este vampiro, si tú haces el random evento de él, te va a dar una lámpara de experiencia. Pero, aquí está el pero, esa lámpara de experiencia solamente es para cuentas Yagex. Para los que han emigrado en cuentas Yagex o han creado cuentas Yagex. En mi caso, yo no he emigrado mi cuenta a Yagex. Sigue siendo una cuenta vieja, una cuenta normal, como ustedes le quieran decir. Y si me sale ese vampiro y yo hago el evento, igualito no me va a dar la lámpara de experiencia. Solamente está habilitada para cuentas Yagex. Eso respecto a cuentas Yagex, ya lo he hablado en varios directos. Igual voy a tratar de hacer un video estos días para explicarles lo que todavía no se enteran de eso. Pero eso es con respecto a las dos actualizaciones de los random eventos. El que te va a perseguir hacia el banco y el vampiro que te va a salir. Y si eres cuenta Yagex, te va a dar una lámpara de experiencia. Ese es perfecto para los que tienen un skiller y le tiran esa lámpara a Slayer. Y la siguiente actualización viene siendo también con respecto a las cuentas Yagex. Si usted tiene una cuenta Yagex y hace el Stronger Lock Security. Que viene siendo este. Vamos a bajar para que se familiaricen con lo que le estoy diciendo. Este. Este ustedes hacen el recorrido y cuando bajan los cuatro pisos, llegan hasta el final, le dan estas botas. A mí me dieron fue esta. Esta yo la reclamé hace tiempo. Y esta bota, esta es la normal, esta es la vieja. Vendríamos diciéndole la All como tal. Pero ahorita están dando una bota nueva. Y esa bota nueva solamente por acá en sus pantallas le está apareciendo la imagen. Para que la vean, está muy cool. Pero tienen que tener en cuenta que esa bota como tal es solamente para cuentas Yagex. Si tú emigraste a cuentas Yagex, este es el final creo. Creo que me falta un piso. Si tú llegas al final. No, este sí es el final. Y reclamas esta bota siendo una cuenta Yagex, pues va a tener la apariencia que les estoy mostrando en su pantalla. Que está más cool que esta. Yo, como les dije hace rato, yo no he emigrado a cuentas Yagex. Y tampoco tengo ninguna cuenta Yagex para mostrarle. Pero si usted tiene una y viene a hacer este entrongol de security. Va a obtener esa nueva metamorfosidad de esas botas. Y aquí yo les tengo un plugin. Miren, este es el plugin que les recomiendo para hacer esta vaina. Recuerden que tienen que tener su cuenta autentificada y tenerla ya en cuentas Yagex para que le dé. Si no es cuenta Yagex, es una cuenta normal, te va a dar esta. Si eres una cuenta Yagex, te va a dar la nueva. Y con este plugin que les estoy mostrando acá, esto me lo dio un suscriptor hace tiempo. Te da las respuestas de las puertas. Estas puertas tú les tienes que hablar con ellas y va a pasar un diálogo. Y ya tú sabes, y te va a decir qué opción pulsar. Y el recorrido, simplemente tú abriendo el mapa sabes el recorrido. Por ejemplo, este tienes que darle por aquí arriba, por aquí arriba, hasta llegar, hasta por aquí. Y esa es la actualización de las botas, la verdad están muy coquetas. Algún día las tendré, weón. Pero esta gente nos quiere meter las cuentas Yagex, sí, porque sí. Y de eso va a tratar el 7 de noviembre, tendrían esa noticia aquí, weón. Ahora vamos con el minijuego de TV, Sorcery Garden. Miren dónde estoy yo. Esto la verdad que ha sido un boom esta última semana. Estoy aquí. Le dan teleport y van a aparecer acá. Y acá es donde está la magia. La verdad que esto se ha vuelto un boom como tal. Si usted lo ha hecho, se va a familiarizar mucho con esto. Y prácticamente es que tienes que darle click acá. Hacer el recorrido normal. Y te va a estar dando experiencia en TV. Vienen y hablan con este NPC, pero deben de tener un pestalo de la Morton. Y deben tener estos Beard Glass. Le dan a la fruta que te dieron allá. Tienes que tener dos con el pestalo. Y listo. Hablas con el NPC. Opción 1. Y ahí te da tu experiencia de TV. 3000. Esto tienes que hacerlo en el mundo... Por ahora están en el mundo 523. Sí, correcto. 523. O esto se activa automáticamente cuando hay 20 jugadores dentro de la sala. Esto yo lo voy a explicar en una guía más tarde para saber cuánta experiencia da y todo eso. Y también le voy a traer un método de money making que la verdad que a lo free le va a caer como anillo al dedo con respecto a esto. Y bueno, para cerrar este video, manitos, miren cómo está esto. Esto parece la Avenida Varga. La Avenida 20 de la Varga y si meto un diciembre cuando uno anda comprando los estrenos. Gente para allá, gente para acá viene. ¿Por qué se meto de TV? Bien, este es un desastre. Así que vamos ahora a hablar de la liga. La liga tiene fecha del 15 de noviembre. Acá les voy a poner el cronograma. Este es el cronograma como tal. Arranca el 15, por eso es que yo no estoy subiendo casi contenido. Me estoy dedicando a maxear. Prácticamente ya me queda solamente un skill que viene siendo Runescraft y 4 niveles. Y 2 de Tivin. Que eso de Tivin lo vamos a hacer en una guía de acá. Y solamente esto ya el día 14 de noviembre estaría maxeando. Y así que el día 15 arrancaríamos de una vez con la liga. Para que el mes de diciembre me quede para sacar la infernal. O uso para sacar la infernal, aprender a hacer inferno en la mañana. Y en la tarde juego la liga en la noche. Pero vamos con la liga que es lo que interesa a Kaminen. Ya aquí la liga por ejemplo ya nos tiene la fecha de revelación. Que viene siendo el 15. Y todos estos días nos van a estar dando información de lo que nos va a dar la liga. Ya por ejemplo el día hoy 2 de noviembre ya fue publicada. Que se llama este Trister. No sé si se pronuncia así. Lo pueden corregir en los comentarios. Y les voy a dejar el video acá a continuación. La publicidad que se le dio a eso. Y ese es el video. El teaser como tal de lo que trata esto. Todos los días les estaré subiendo la información que nos van a dar en todos estos días. Y eso trata de que va a tener una mejora en el pickpocker. Que viene siendo Tiffin. Y en Hunter y en Fearing Making. En Fearing Making me imagino Hunter. Me imagino que viene siendo para agarrar los implings más rápido. No sé. Pero eso van a ser las pocas mejoras que se le van a estar ofreciendo dentro de la liga. Y bueno ya veremos el día número 3. Vamos adelante. Que todavía nos queda contenido. El día 15 cuando empiece esa liga. Van a ser por sector. Va a ser por sector. Y estos son los lugares que van a estar habilitados para hacer la liga. Igual esto yo lo voy a estar tratando en un video. Cuando esté jugando la liga. Voy a estar compartiendo todos con ustedes. Y esta va a ser las zonas. Las zonas donde se va a estar jugando la liga como tal. Esto lo voy a indicar más a profundidad. Al momento de que salga la liga el día 15. Cuando se termine la liga. Van a ver unos diferentes reguards. Uno de los reguards viene siendo este banner. Este banner que están viendo acá en sus pantallas. Va a ser una de las recompensas. Y si no. Ese banner también te van a estar dando este trofeo. Que les estoy mostrando acá también en sus pantallas. Y también va a tener de recompensa este teleport. Que viene siendo el teleport to house. Va a ser ese. Este ya lo mostré en un video de noticias también. Está muy bonito. Y también le van a dar un cariñito al Dean. Yo por eso dejé el Dean que me salió en color de guardado para este. Este va a ser la nueva forma del Dean. Si haces esta liga. Y una de las que también les puede encantar bastante. Viene siendo esta. La BP. Mira como se va a ver. En vez de Tanzanite. Ahora va a ser roja. Y también la pool de tu casa. Va a ser modificada. Que viene siendo esta. Va a ser algo rojiza. Así como con lava. Y eso va a ser todo lo que va a haber en esta liga. A partir del 15 de noviembre de 2023. Yo las estaré jugando. Por solamente esos reguards que les acabo de mostrar. Pero comenten menos. Comentenme. ¿Usted va a jugar esta liga? ¿O qué opinan ustedes sobre respecto a esta liga? Aquí dice 15 de noviembre. Ese día arrancamos. Y eso es todo por este video de noticias. Voy a. Le subo esto. Y más tarde posiblemente vean la guía de acá. O cuánta experiencia está dando con esta vaina. Que está loca. A mí me sirve que ya estoy a punto de maxear TV. Y esas cosas. Ahí les traeré esa guía. Y también un money making. Que gracias a este pool. Entre comillas. Existe un money making para free. Que lo va a sacar de free rapidito. Eso van a ser los próximos videos. En el transcurso de unas horas. Van a estar viendo eso. Nos vemos en esos videos.